El centro de testeos en Río Grande volvió a colapsar debido a la gran cantidad de personas que acuden para realizarse el hisopado. Se espera una mayor cantidad de contagios para la próxima semana. Y a pesar de esto, no se confirmó desde el Ministerio de Salud de la provincia, nuevos espacios y horarios para evitar la aglomeración y la espera a la interperie de personas con síntomas. Estamos tomando y estamos invitando a aquellas personas que se presenten a los dispositivos de testeo que tengan síntomas compatibles con COVID. A aquellos que son contactos estrechos no están sin síntomas, dado que se los toma como el exoclínico epidemiológico, o sea, como positivos. Y a aquellos que tengan algún recurso administrativo o por viajes o todas las cuestiones que existan, porque en realidad tenemos que estar abocados a lo que es la pandemia de los pacientes que tienen síntomas para testearlos y seguirlos clínicamente. ¿Nos encontramos en un pico de contagios o se espera que la cifra siga subiendo? Sí, esto es totalmente atípico y realmente se espera que sigan abriendo más, porque realmente nosotros estamos reportando y haciendo lo que estamos testeando. Obviamente a nivel país y a nivel provincia puede se testearse más, se testearía más, pero obviamente lo que estamos dando, estamos dando lo mejor. Obviamente pueden aparecer muchos más casos, obviamente también por la rapidez que tiene esta variante y más que nada también los pacientes asintomáticos que siguen sin las medidas preventivas. Y eso también facilita el contagio. Así que esperamos que hayan más casos todavía, no solo en la provincia, sino en el país. ¿Se evalúa en relación a esto implementar o volver a algún tipo de restricción en cuanto a lo que es actividad social? Hasta ahora no. Lo único que necesitamos es a la población aumentar las precauciones en los cuidados sanitarios, que es importantísimo, la ventilación de los espacios, usar los tapabocas, evitar el contacto, ¿no? Y obviamente si uno está con síntomas, autoaislarse y testearse. Y nosotros hoy por lo que tenemos en el termómetro para evaluar algún tipo de restricción es la ocupación de las camas en el sistema sanitario. Más allá que han empezado a aparecer internaciones, no es lo que ha pasado en otras épocas del coronavirus. Así que hasta que eso nos repercuta, obviamente no vamos a tomar ningún tipo de restricción. Más allá que lo estamos viendo diariamente y si algo varía, nos juntaremos y tomaremos la decisión correspondiente a ver cuál es la variable que tendremos que restringir o no.